Sentados en el borde de una tierra plana, suponiendo que exista una tierra plana. Tú, yo a tu lado y el mundo de espaldas, dije algo de Europa o de Galicia o Asia. Un momento, Víctor, dime qué nos pasa. Te miré y repetí qué nos pasa. Un bar sin música. Ese era el bar. Y yo que estaba esperando a que el Señor me lleve. Yo que estaba en modo en que la vida duele. No dije ni pío. Ni este culo es mío. ¿Quién dice que se va a quejar? Nadie se va a quejar. ¿Quién dice que se va a quejar? Nadie se va a quejar. Y tenía que ingresar el IVA y se me pasó. Y tú tenías cita médica y fuimos dos. Hubo constantes tertulias de nacionalismo. En la calle era el día del ciclo nudismo. Y yo me centré en ti. Y tú con el foco en mí. En Chile casi vuelve el estado de sitio. Y Bolivia con problemas de exceso de litio. Y aquí llenaron de estufas las terracitas. Y gastaron tres millones en lucecitas de Navidad. No sé qué dije. Y tú estabas cerca. Y yo olvidaba todo si tú estabas cerca. El deseo de los dos y tú todo tan cerca. Y yo que estaba esperando a que el señor me lleve. Yo que estaba en modo en que la vida duele. No dije ni pío. Ni este culo es mío. No, 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 nadie se va a quejar. No, 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 nadie se va a quejar. Sería de tontos no dar fuego a obra candela. A lo que ya casi arde. Un paisano yo debería un día una vez intenta relajarse. Pero sería de tontos no ir donde ella. Tú eres tu prometido llevarme. Yo que pienso en negativo. Mi gente lo dice. Me niego, no voy a aguantarme. Sintiendo así como no hacer una canción de amor. Sintiendo así como no hacer una celebración. Sintiendo así quien necesita una valoración. Para qué nos vale sería de tontos. ¿Quién dice que se va a quejar? Nadie se va a quejar. ¿Quién dice que se va a quejar? Nadie se va a quejar.